Estamos factorizando un trinomio cuadrático. Hemos agrupado nuestros problemas en cuatro grupos, y presentamos en este vídeo, los grupos 1 y 2. Nuestro ejemplo, es, x al cuadrado más 7 por x más 10. El coeficiente numérico, del término x al cuadrado, es 1. El coeficiente numérico, del segundo término, es positivo, su valor en este ejemplo, es 7. El tercer término, es el llamado término libre, no tiene literales, es de signo positivo y su valor en nuestro ejemplo, es 10. Vamos a observar cómo se resuelve, este grupo de problemas en que todos los términos, son positivos. Tenemos que hallar dos números que cumplen ciertas condiciones. Estos dos números multiplicados, nos deben dar 10 positivo, es decir el término libre. Estos dos números, sumados nos deben dar 7 positivo, es decir el coeficiente del segundo término o término no cuadrático. Vemos cómo establecer estos dos números. Los números multiplicados, nos deben dar 10 positivo y sumados nos deben dar 7 positivo. Tentativamente dos números que multiplicados nos dan, 10, son 2 y 5, positivos ambos. Tentativamente, si sumamos esos dos números, nos da 7, 2 más 5, es igual a 7. Ahora tenemos que establecer por escrito la respuesta primero, establecemos dos paréntesis, uno para cada factor de la expresión factorizada. En la primera parte de cada paréntesis, vamos a colocar dos factores que multiplicados nos den, la x al cuadrado. Estos dos factores, son obviamente una x cada uno, de tal manera que x por x nos dé la x al cuadrado del problema original. Luego agregamos en cada paréntesis, uno de los dos números hallados que cumplen la condición de que multiplicados nos dan, 10 positivo y sumados nos dan 7 positivo. En el primer paréntesis, agregamos 2 positivo, de tal manera que tenemos x más 2, y en el segundo paréntesis, agregamos 5 positivo, de tal manera que tenemos x más 5. Estos, son los dos factores que buscábamos en la respuesta. Estamos factorizando un trinomio cuadrático. Hemos agrupado nuestros problemas en 4 grupos, y presentamos en este vídeo, los grupos 1 y 2. Hablemos ahora del grupo 2. Nuestro ejemplo, es, x al cuadrado menos 5 por x más 6. El coeficiente numérico, del término x al cuadrado, es 1. El coeficiente numérico, del segundo término, es negativo, su valor en este ejemplo, es menos 5. El tercer término, es el llamado término libre, no tiene literales, es de signo positivo y su valor en nuestro ejemplo, es 6 positivo. Vamos a observar cómo se resuelve, este grupo de problemas en que todos el término que está en medio, el que tiene la variable a la primera potencia, es negativo, y los demás términos, son positivos. El patrón de signos, es positivo, negativo y positivo. Tenemos que hallar dos números que cumplen ciertas condiciones. Estos dos números multiplicados, nos deben dar 6 positivo, es decir el término libre. Estos dos números, sumados nos deben dar 5 negativo, es decir el coeficiente del segundo término o término no cuadrático. Vemos cómo establecer estos dos números. Los números multiplicados, nos deben dar 6 positivo y sumados nos deben dar 5 negativo. Tentativamente dos números que multiplicados nos dan, 6 positivo, son 2 negativo y 3 negativo, negativos ambos. Esto funcionará así en este caso o nivel, porque dos números negativos multiplicados, nos dan resultado positivo, que es el signo que tiene el 6 positivo. Tentativamente, si sumamos esos dos números, nos da 5 negativo, 2 negativo más 3 negativo nos dan, 5 negativo, dos números negativos, se suman, y nos dan una suma negativa. Ahora tenemos que establecer por escrito la respuesta primero, establecemos dos paréntesis, uno para cada factor de la expresión factorizada. En la primera parte de cada paréntesis, vamos a colocar dos factores que multiplicados nos den, la x al cuadrado. Estos dos factores, son obviamente una x cada uno, de tal manera que x por x nos dé la x al cuadrado del problema original. Luego agregamos en cada paréntesis, uno de los dos números hallados que cumplen la condición de que multiplicados nos dan, 6 positivo y sumados nos dan 5 negativo. En el primer paréntesis, agregamos 2 negativo, de tal manera que tenemos x menos 2, y en el segundo paréntesis, agregamos 3 negativo, de tal manera que tenemos x menos 3. Estos, son los dos factores que buscábamos en la respuesta.